Estoy pensando con ganas de que escuches lo que sé Quiero decirte, quiero creer que así resuelva y que no te puedo llamar y escribir Ya lejos me encuentro, que no pienso en otra cosa de bien volver Así que espérame, ya voy hacia de ti 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 Gracias por ver el video. Hoy el viaje que comenzó a saltar yo he empezado a otra calle. Ya lejos me encuentro que no pienso en otra cosa que volver. Así espérame que ya voy hacia ti. Es espérame que ya estábamos. Gracias. 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 Gracias.